Otra solución, caldo de ceniza. En la agricultura orgánica no se utilizan herbicidas, no se utilizan controles de veneno para plagas, de hecho no hay plagas. Dentro del concepto de agricultura orgánica se entiende como que la biología tiene indicadores. Todos los animales que aparecen o que comen los huertos o los cultivos son indicadores biológicos. También la presencia de ciertas plantas son indicadores biológicos. Todo lo que pasa en la naturaleza en sí es indicador de algo. Un buen biólogo, un buen analista de la naturaleza simplemente se puede sentar en el bosque y entender muchas de estas cosas. Por ejemplo, si tenemos conflicto porque algún animal, insecto, está comiendo el frijol, cualquiera de los cultivos, se puede utilizar diferentes técnicas. Este es uno muy sencillo, esto es ceniza con jabón, jabón de pasta. Se hierve y es un caldo caliente. Y también de la misma forma se aplica foliar y bueno es para el control en plagas sobre todo de jitomate, de calabaza, de haba, de frijol. Sí, lo que indican es que se usa para el control de insectos de cuerpo ceroso y escarlo y el control de la cochinilla y para limpiar tallos y troncos de frutales. No debe aplicarse en los árboles frutales de otra caduca cuando está en floración o en desarrollo o cuando los frutales están cargados. Está hecho a base de agua en proporción de 5 a 1 con ceniza y en una cantidad de 100 litros se utilizarían 2 kilos de jabón y 2 kilos de petróleo. en un tambo y en un fogón para hacer fuego durante 15 minutos. Entonces se pone el agua a hervir en el tambo y se agrega la ceniza y el jabón raspado en el agua hirviendo y se mueve durante 15 minutos hasta que se disuelva el jabón. Una vez que ha sucedido esto se quita el fogón y se deja reposar un momento para agregar el petróleo y se mezcla. Para aplicarlo se diluye en proporción de 1 a 2% en agua. O sea, en 100 litros de agua se diluirían 2 litros, 1 o 2 litros de emulsión de ceniza. Y es mejor aplicarlo en invierno cuando los árboles están en descanso.